Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en X como Ámbito Jurídico. Hola, soy Franklin Mayorgan y estas son las noticias. Fue promulgado el acto legislativo que permitirá a los veteranos de las fuerzas públicas y a civiles que hayan trabajado en el sector defensa recibir la mesada 14, un pago adicional por los servicios prestados que se entregará en junio de cada año y dependerá de la asignación saraleal de cada persona. Esta medida beneficiará a más de 89.000 miembros de las fuerzas militares. Los requisitos para acceder a la mesada incluyen 20 años de servicio paramilitar y 25 para policías. En el caso de los civiles vinculados al sector defensa, deben haber prestado sus servicios antes de 1994. La implementación de esta iniciativa tendrá un costo anual de 849.000 millones. Y se sancionó la ley que tiene como objetivo promover la donación de alimentos actos para el consumo humano a los bancos de alimentos que se encuentren constituidos como entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial. Las personas que realicen donaciones podrán aplicar a un descuento en el impuesto sobre la renta de máximo un 37% del valor donado en el año o periodo grabable. El presidente Gustavo Petro también sancionó la ley Nomás o Ley, que prohíbe el desarrollo de corrías de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en todo el territorio nacional. La prohibición no será inmediata. Habrá un periodo de transición de tres años para implementar estrategias que permitan identificar al sector taurino y diseñar un programa de reconversión económica para las familias que deriven sus sustentos de estas actividades. Y se modificaron disposiciones de la ley 1861 para garantizar los derechos de los concritos y ampliar las prerrogativas y estímulos para quienes presten el servicio militar obligatorio, así como para fomentar la incorporación. Los concritos que sean nombrados dragonantes en las fuerzas militares, brigadieres en la Policía Nacional e INPEC tendrán derecho a una bonificación mensual adicional correspondiente al 5% de un salario mínimo mensual legal vigente. Finalmente, el Ejecutivo objetó el proyecto que pretende garantizar el acceso al servicio público domiciliario de gas combustible por redes en nuevas viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. La iniciativa pretende que el gobierno garantice recursos para subsidiar el 70% del valor de la conexión e instalación interna de las redes de gas en las nuevas viviendas BIS y BIC. Para el Ejecutivo, no se tuvo en cuenta el cumplimiento del marco fiscal a mediano y largo plazo. No olvide que si le interesa nuestro contenido, puede suscribirse. Conozca nuestros planes en nuestro sitio web. ¡Feliz tarde!